Este miércoles ocurrió una explosión en el Aeropuerto Internacional José Tadeo Monagas de Maturín. En el hecho, un hombre resultó herido mientras que 400 pasajeros se quedaron varados en el lugar. El accidente se produjo debido a una acumulación de gases en las tanquetas de electricidad que ocasionó un cortocircuito. Autoridades administrativas del aeropuerto, bomberos y seis CPC evacuaron el lugar y cerraron el acceso. El hombre que resultó lesionado fue trasladado hasta una clínica de la ciudad. Los vuelos fueron cancelados y desviados hacia Puerto Ordaz. El Aeropuerto Internacional José Tadeo Monagas de Maturín permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.